Hola, mi nombre es Juliana Paniagua, me encuentran en Twitter como arrobaunamorsa y voy a leer el punto 4.3.2 que comienza en la página 109. 4.3.2 Estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico y el lavado de activos. 5.3.2 Con el fin de superar integralmente el fenómeno de la producción y comercialización de drogas ilícitas y eliminar los factores que estimulan las economías ilegales, facilitan la financiación de las redes de crimen organizado, permiten el lucro ilegal, se constituyen en factor de corrupción y perturban la convivencia ciudadana y también con el fin de contribuir a la construcción de la paz, 6.4.3 El Gobierno Nacional pondrá en marcha una estrategia para perseguir decididamente los bienes y activos involucrados en el narcotráfico y prevenir y controlar el lavado de activos. Esta estrategia implementará, entre otras, las siguientes medidas. 7.4.4 Identificación de la cadena de valor del narcotráfico El Gobierno Nacional llevará a cabo un proceso de mapeo del delito en todos los niveles, incluyendo el regional, que permita identificar los sistemas de financiación de las organizaciones de crimen organizado, los usos de esos recursos, los responsables financieros, las estrategias nacionales e internacionales de lavado de activos, tipologías y canales de blanqueo de capitales, bienes adquiridos con estos capitales y las redes de testaferros de las estructuras criminales y su nivel de penetración en el Estado y sus instituciones. Para esto, se integrará un grupo de expertos y expertas nacionales e internacionales, incluyendo delegados y delegadas de organizaciones internacionales y regionales especializados en el tema, quienes darán recomendaciones y harán un informe público sobre las redes de las finanzas ilícitas, su funcionamiento y su impacto sobre la vida nacional. Ajustes normativos y cualificación y fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección, control y reporte de operaciones financieras ilícitas El Gobierno Nacional conformará una comisión de expertos y expertas, incluyendo a personas académicas, académicos e investigadoras, tanto nacionales como internacionales, así como mesas de trabajo a nivel territorial, con el objetivo de desarrollar un nuevo Estatuto de Prevención y Lucha contra las Finanzas Ilícitas, que permita, entre otros, adecuar donde sea necesario o definir y articular la normatividad referida a esta materia, haciendo énfasis en la persecución de los eslabones fuertes del narcotráfico como son las organizaciones dedicadas a la producción, comercialización y al lavado de activos. La normatividad se extenderá a todos los sectores que estén en riesgo de ser utilizados para el lavado de activos. La comisión tendrá en cuenta el resultado del ejercicio de mapeo del delito. Instancias de investigación El Gobierno Nacional también promoverá la cualificación y el fortalecimiento, y donde sea necesario el rediseño o creación de instancias de investigación, supervisión o control financiero y del lavado de activos que permitan identificar los sistemas financieros de las redes de crimen organizado asociadas al narcotráfico, sus dinámicas de acuerdo con la cadena de valor en el nivel nacional y local y sus enlaces con el nivel internacional. Las personas responsables de estas instancias de investigación harán informes periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión. Cultura contra el lavado de activos El Gobierno Nacional pondrá en marcha una nueva campaña nacional que promueva valores, alerta sobre nuevas modalidades de lavado y fomente la participación y capacidad ciudadana en el espíritu del punto 2 del Acuerdo General, para ejercer control y fiscalización frente a la corrupción asociada al lavado de activos y a operaciones irregulares o sospechosas, con el fin de evitar que la población y las instituciones sean utilizadas para el lavado de activos. Estrategia para la implementación efectiva de la extinción de dominio El Gobierno Nacional pondrá en marcha una nueva estrategia para garantizar la aplicación efectiva de la extinción de dominio que incluya los recursos y los ajustes normativos e institucionales necesarios para cualificar y fortalecer las capacidades de las entidades del Estado competentes en materia de identificación de activos, investigación y judicialización que estará acompañada de la implementación de una estrategia integral de lucha contra la corrupción. Adicionalmente, el Gobierno Nacional, mediante los ajustes normativos e institucionales que sean necesarios, garantizará la administración transparente y eficiente de los bienes en proceso de extinción y promoverá la destinación de bienes y capitales objeto de extinción en apoyo a los planes y programas contemplados en el acuerdo final. ¡Gracias!